Bryce Canyon es una de las más grandes concentraciones geológicas en el mundo. Se encuentra principalmente en el sureste del estado de Utah, donde el terreno se compone básicamente de grandes rocas con diferentes formas y colores. Por cientos de kilómetros, el paisaje está dominado por cañones de formas caprichosas, delicados arcos, empinadas montañas, así como colinas, montes y picos. Más que cualquier otro estado del suroeste, Utah proporciona las imágenes del arquetipo del oeste, arenosos desiertos, profundos cañones y torres de rocas rojas. Senderismo en el Parque Nacional Bryce Canyon es la mejor manera de sumergirse en la geografía del lugar. Mientras se camina, hay que asegurarse de ver los pinos de Bristol Cone, que ya son los árboles más antiguos del mundo, llegando incluso a los 5,000 años en algunos lugares. Bryce Canyon es el lugar para perderse entre la dramática transformación de luz y de sombra. Con información e imágenes de Debbie Beard, Notimex.